Mi nombre es Ana María Lara y mi ocupación soy médico neumólogo. Decidí venir a Biosón porque empecé a tener conciencia de los problemas de salud que estaba presentando, de mi sobrepeso por supuesto. Los kilos que yo bajé en total, en resumen, son 32 kilos y las tallas aproximadamente 10. Los cambios que he tenido en Biosón, pues empezamos con lo que les había comentado, el estado de ánimo cuando ves que vas logrando tu meta va cambiando, vas sintiéndote bien, bien contigo misma, la autoestima va cambiando, ves que tus procesos y tus enfermedades también se van controlando. Mi nombre es Adrián Cerna Castro, tengo 22 años y soy empleado administrando un negocio. Bueno, decidí venir a Biosón primeramente por problemas de salud, problemas de hígado graso. Este, esa misma semana estuvieron a punto de hacerme una cirugía, entonces ya diagnosticaron que fue el hígado graso y pues me tuvieron que poner a dieta. Antes mis hábitos alimenticios no eran muy buenos, no comía nada de frutas ni verduras, no me gustaban. Este, y pues ya decidí venir más que nada por el problema del hígado. Este, la licenciada Diana me estuvo ayudando bastante, con bastante paciencia porque no comía nada de verduras y pues ya pude llevar la dieta, ahorita ya llevo cuatro meses. En total ya he bajado como 16 kilos, más o menos, un poquito más como 17. Este, y con lo del hígado y bastante cambio. Hola, mi nombre es Valeria Rivera. Yo decidí venir a Biosón por principalmente salud, por cuestiones de salud, para mejorar el sobrepeso que tenía y combatir unas enfermedades que tenía por ahí, que ya van mucho mejor desde que vine. Todo se había afectado, todos los aspectos que yo tenía, se vieron afectados como la familia, la escuela, los amigos. Me aislaba mucho y pues todo mejoró después de que vine. Desde la primera consulta te sientes muy, muy acogido, muy apoyado por todos, por todo el personal. Todos los cambios que he tenido aquí en Biosón son positivos en todos los aspectos. Este, me siento mucho más feliz, con más energía, revitalizada. Y después de tres meses de tratamiento, peso 62 kilos. Vive la experiencia Biosón.